saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo esta vez otro vídeo más relacionado con transformers y aquí les traigo esta imagen en la que se puede ver que es una una versión conceptual de sound wave de transformers la película de bombolví para la línea estudio series y bueno bueno acá podemos verlo bueno podemos ver aquí su modo alterno podemos ver que es un vehículo 6 bertron ya no precisamente y acá podemos verlo en su modo robot visto de frente y en su modo robot he visto de espalda de esta misma figura y bueno bueno este es precisamente un un arte conceptual de esta versión de the sun wave para transformers estudio series precisamente de la película de bombolví y bueno podemos ver que tiene los mismos colores de su versión de generación 1 como todos los personajes de de la película de bombolví del spin-off de bombolví transformers y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao